Un, dos, tres, ya el día otra vez comenzó Me voy preparando para hacerlo cada vez mejor Voy andando en el camino, el camino de la educación Entonados y unidos, cantemos esta canción El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír Yo con fe, cada día aprendo más Y con amor trazando, lo que entiendo con el corazón Voy andando en el camino, el camino de la educación Entonados y unidos, cantemos esta canción El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír Hasta mañana y si Dios quiere Hasta mañana y si Dios quiere, lo volveremos a encontrar Y un coro entonado, te lo vuelvo a repetir Hasta mañana y si Dios quiere, lo volveremos a encontrar Y un coro entonado, te lo vuelvo a repetir El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír El pan de la enseñanza queremos recibir Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír Ven conmigo y canta, juntos vamos a reír